Scorpion Ok en el video pasado hemos vencido a Scorpion Ahora continuaremos el capitulo numero 6 Smite Contraataca Y debemos salir a la ciudad Connors antidote era suposed to save them No cripple them Did he do it on purpose? I need to talk to him Now What the? Um, ok buddy They're trying to scare me It's working Where'd you go? Where'd you go? Where's a snake charmer when you need one? We're gonna move back No 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a tratar de aumentar nuestra rapidez de disparo para poder afectar a este robot. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al robot! ¡El helicóptero está bajando! ¡Puede me, Spider-Man! ¡Puede! ¡Suscríbete al robot! 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 ¡Suscríbete al ¡Gracias! 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 Ok, acabamos de derrotar al robot S02 de Smythe